Bienvenidos, continuando con el video anterior, en esta ocasión nos dedicaremos a configurar nuestras ventanas 3D para poder hacerlo más eficiente y que puedan irlo cambiando de acuerdo a sus necesidades, ya sea en términos generales o también en cada situación. Bienvenidos, Blender tiene una forma muy dinámica de ajustar las preferencias de la interfaz de usuario. Como en la mayoría de programas podemos ensanchar y acortar ventanas. Sin embargo, esto que tenemos aquí en realidad no es una ventana, son subventanas de la ventana general del programa. Debido a que Blender basa sus botones en imágenes y no directamente en codificación, podemos hacer este tipo de cambios bastante dinámicos, lo que hace que los botones se alarguen e incluso puedan ser escalados. Lo primero que haremos es aprender a dividir y unir ventanas. Para ello hay dos formas de hacerlo. La primera es acercarse a estas líneas diagonales en la parte superior derecha o en la parte inferior izquierda de cada ventana. También la encontrarán aquí, 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 aquí abajo, aquí, aquí y aquí. Incluso también en esta barra superior, ya que en realidad también es una ventana. Pero está oculta. Bien, nos posamos en la parte superior derecha de la ventana 3D. Esperamos a que el cursor se vuelva una cruz. Presionamos el botón izquierdo y con el botón presionado arrastramos hacia abajo. Esto va a causar una división de ventanas. Si queremos una división vertical, procedemos a posarnos sobre las líneas diagonales, damos clic izquierdo, arrastramos, pero arrastramos hacia la izquierda. Y de esta manera ya tenemos tres ventanas del visor 3D. Sin embargo, ahora no queremos esas ventanas. Bien, el sistema es bastante sencillo. Nos posamos sobre las líneas diagonales nuevamente, presionamos y mantenemos el botón izquierdo, pero en vez de arrastrar, en este caso, hacia la izquierda, arrastramos hacia la derecha. Aparece la ventana del visor 3D del lado derecho, algo más opaca y mostrando una flecha, indicando que la ventana del lado izquierdo va a comerse a la del lado derecho. Para hacer esto un tanto más evidente, vamos a cambiarla de vista y vamos a repetir el proceso en las ventanas horizontales. En este caso, lo haré con las diagonales de la ventana superior para que puedan observarlo desde otro lado. Presiono, arrastro y atravieso la línea de separación inferior, aparece nuevamente la flecha y se opaca el visor 3D. En este caso, lo que yo quiero es que la ventana inferior es la que quede. Para ello, sin dejar de presionar y después de haber pasado la línea de separación, vuelvo nuevamente a cruzar esta línea. Ahora, la ventana 3D que desaparecerá será esta. Suelto el botón y me he quedado nuevamente con una ventana grande del visor 3D. Pero no olviden que todas estas son ventanas a las cuales se les tiene acceso a través de este botón que despliega este menú donde podemos cambiar de nuestro tipo de ventana. Probemos con la línea de tiempo. Ahora la línea de tiempo ha quedado ocupando toda esta sección. Voy nuevamente a separar y a colocar la ventana en su tamaño correspondiente y regreso a la vista 3D. Activo las barras laterales ya sea con T o con N o en View, Tool Shelf y Properties. Lo único que resta de el conocimiento de estas ventanas es que la barra de menú se puede cambiar a la parte superior. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo devolvemos a la parte inferior. En cualquier punto en el que no esté un botón inclusive en estas partes separadas damos clic derecho Flip to Top Collapse Menus Maximize Maximize Area Control Up Arrow o preferentemente lo podemos hacer aquí. Si por alguna razón su ventana no tiene el espacio del menú podemos presionar la rueda del ratón o el botón central y arrastrar hacia la izquierda para hacernos espacio. Y ahí presionamos botón derecho y podemos dar Flip to Top y acá arriba podemos dar Flip to Bottom lo que significa mirar hacia arriba o voltearlo hacia la parte superior o voltearlo a la parte inferior. El botón de abajo que dice Collapse Menus nos va a colapsar estos menús de aquí si queremos ahorrar espacio. También podemos desaparecer la barra entera del menú. Si esto les llega a suceder no se preocupen cuando pasa esto aparecen estos pequeños símbolos de más aquí en estos dos lados simplemente es cuestión de posarse sobre ellos hasta que el cursor se vuelva esta flecha de dos cabezas. lo ven bueno este era para la barra de de la gaveta de herramientas si no se acuerdan del comando para abrir el toolshell o para cerrarlo y no quieren utilizar esto también para las barras aparecen los íconos de más solo hay que arrastrar y arrastrar y volverán a aparecer para desaparecerlas bueno pueden presionar estos botones el comando o arrastrar de vuelta hasta que desaparezca la barra pero no queremos eso hay un segundo método para separar y unir las ventanas aparte de que el cursor se vuelva una flecha doble aquí o cuando está el icono más cuando se posan en la separación también sucederá esto den click derecho sobre la línea de separación con el cursor con la forma de una flecha de dos cabezas den click derecho aparece este menú donde dice split área separar área o join área unir el área lo que vamos a hacer aquí es darle split y van a ver que aparece esta línea en la ventana si cruzamos la línea de separación verán que la línea se pasa hacia abajo y nos sigue hasta que la neguemos con el botón derecho o el botón de escape o aceptemos con el botón izquierdo del ratón como lo vemos aquí para hacer las separaciones horizontales necesitamos posarnos entre las dos ventanas en la línea de separación vertical y cuando veamos que se ha hecho la flecha acostada con dos cabezas nuevamente damos click derecho split área y damos al botón de selección es decir el botón izquierdo del ratón listo para unir volvemos a hacer el mismo proceso nos posamos sobre la línea de separación click derecho pero en vez de split área damos join área aparece el ya conocido la ya conocida curva flecha perdón y la opacidad sobre la ventana que desaparecerá le damos click izquierdo repetimos aquí y listo estas son las formas de cambiar la ventana y la interfaz de usuario en blender en el siguiente video veremos como poder manejar el acercamiento el movimiento y la rotación en el visor 3D nos vemos en el siguiente video nos vemos Gracias.